Te digo adiós y acaso te quiero todavía, no sé si he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, lo que sí sé es que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa grabada en el recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, quizás comience a amarte como jamás te amé. Te digo adiós y acaso en esta despedida, mis más hermosos sueños mueran dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Siga pensando en ti. Siga pensando en ti. Siga pensando en ti.